Muy buenas noches queridos y menguados televidentes, soy Francisco Lambicón desde el Canal 8 de Venezolana de Televisión, en su noticiero Noticreo Imparcial, gracias a los traidores imperialistas que amablemente me dan el pase desde el trasnochado imperio yanqui. Estamos aquí para informarle al mundo subyacente que el presidente obrero Nicolás Maduro Moros, con mucho esfuerzo, ha pensado cosas que no acostumbran a hacer, pero tuvo una idea, bueno más que una idea fue una idiota de convertirse en superhéroe, un superhéroe linfático para salvar a nuestro pueblo de las cadenas extranjeras que nos aclaman y así transformarse en Super Bigote, ese superhéroe que los niños le procesan tanto amor. Qué bonito, pero ahora resulta que los despreciables amigos de la derecha se están apropiando de las ideas malversadas por nuestro humilde y mórbido camarada Maduro. Es así que el presidente argentino pagado por la CIA, Javier Milei, cree que es un superhéroe también. Miren ustedes. Hola, soy el general Anca, vengo de Liberla, una tierra creada por el principio de apropiación originaria del OMS, una tierra de 7 kilómetros cuadrados entre Croacia y Serbia, un país donde no te pagan impuestos, un país donde se defienden las libertades individuales, donde se cree en el individuo, ¿sí? Y no hay lugar para colectivistas hijos de puta que no quieren cagar la vida. Así que mi misión es cagar a patadas en el culo a keynesianos y colectivistas hijos de puta que no quieren cagar la vida. Vamos por una sociedad libre, vamos por el orden espontáneo, vamos por los valores de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! Y no es el único loco que se cree superpoderoso. Miren al dictador de los Estados Unidos que tiene menos carne que rodilla de canario. Miren eso. Nosotros ratificamos en total negación al gran superbigote como el único superhéroe autorizado para salvar al planeta del capitalismo. Reportó para venezolanos de televisión y su noticreo imparcial, Francisco Lambiscón. ¡Venceremos, compatriota!